Seguimos. Este lugar, llamado Cerro Blanco, es una de las zonas más secas y calurosas del Perú. Y hace 30 millones de años era fondo marino. Este es el primer fósil que normalmente encuentra la gente cuando viene a esta zona. Este es el fósil más visitado de Ica. ¿Que es una ballena? Es una ballena que no realmente, no es un gran fósil. Es un fósil realmente... Es el cráneo nada más de la ballena. No es toda la ballena, imagínense. Estuvo completa, pero se lo llevó el viento. Lo interesante de este lugar es que este es quizás el cementerio de ballenas fósiles más grande del mundo. Es impresionante. Más de 30.000 nos contaba. Andamos por un gigantesco yacimiento de fósiles. Un gran cementerio de historia natural. Mario hace poco encontró esto. El cráneo de una gran ave dentada. ¿Se la imaginan hace 10 millones de años? Mira, acá hay algo, lo que les decíamos, ¿no? Caminas y encuentras muchas cosas. Sin ser especialista, acá notas que se da la columna de algún animal. Están las vértebras. Nos dice que es un tiburón. Los anillos que están regados, mira acá también. Saliendo de la tierra. El viento ha adhesionado toda la parte de abajo y se ha quebrado esto. Entonces ya el viento es encargado de botar toda esta parte, ¿no? Mira cómo va apareciendo las vértebras de un tiburón. De hace millones de años. Aquí hay infinidad de peces gigantes y ballenas. Sus grandes cráneos y las enormes mandíbulas. No te puedo hablar mucho de esta ballena porque nunca ha sido estudiada. No tiene nombre científico. Nunca ha sido llevada a un laboratorio y nunca ha sido descrita. Yo no lo voy a hacer porque está encerrada en hierro. Es un fósil muy duro para trabajar. Bueno, esta ballena seguro no vivía acá. Vivía en forma pelágica, mar adentro. Se venía a reproducir estas zonas. Estas zonas son de aguas poco profundas, donde no hay mucha marea. Sitios ideales para que las ballenas tengan sus crías. El trabajo de un paleontólogo es casi de detective, algo de arqueólogo y bastante de aventurero. Para que se den cuenta un poco la magnitud de lo que se encuentra acá, ¿cuánto miden los temidos tiburones que en la actualidad hay en los mares de cualquier lugar del mundo? Desde un metro hasta los más temidos, los más grandes, quizás seis metros. Los tiburones que venían acá hace millones de años podían medir 12 metros, 15, quizás hasta 18 metros. No sé, quizás tres o cuatro veces el tamaño de este carro. Seguimos cruzando la inacabable llanura. Hay tours en Ica que hacen esta misma ruta. No hay pista ni letreros, ni se les ocurra venir sin un zorro del desierto. Un rato más al sur y llegamos a la boca del cañón de Ocucaje. Véanlo y díganme si no debería ser más famoso. Recuerden que estamos en Ica, y aquí los tours vienen con todo incluido. ¿Qué se puede pedir acá? ¿Algo mejor? No, imposible. Listo, ahora a caminar. Aquí abajo nos sentimos minúsculos ante las proporciones de la tierra. En esas marcas de los cerros está la historia de hace 45 millones de años y quizás más. Estamos andando por lo que fue el antiguo río Ica. El río Ica prehistórico que pasó por acá no hace miles, sino hace millones de años. Dicen que quizás las aguas dejaron de discurrir por este lecho, por esta quebrada, por este callejón, hace unos 13 millones de años. Y era un río mucho más grande que el río Ica que hoy conocemos. Andamos por este mundo casi lunar un buen rato, subiendo, bajando y trepando. Se ilumina la oscuridad Habían algunas pozas con agua estancada. El resto de lo que fue el río lo absorbió la tierra. Normalmente esto para seco, pero se viene de agua así en esta especie de laguna muy de vez en cuando. Por ejemplo, nos contaban que cuando ocurre un fenómeno del niño, ¿no? En alguna época uno viene y encuentra agua cristalina. Ahora es agua estancada de hace no sé cuántos meses. Casi nos aventamos al agua, pero nos advirtieron que podían haber parásitos y bichos. La próxima vez llegaremos a donde nace el cañón, media vuelta. Hoy Ocucaje nos enseñó que un desierto, lejos de ser aburrido, puede ser un sorprendente lugar. De esos que hay tantos por el Perú. Al día siguiente volvimos a la arena. El plan ahora era correr y divertirnos. Si ustedes tienen una 4x4 y solo la usan para ir a trabajar o para recoger a sus hijos del colegio, están botando su plata. El desierto de Ica es un lugar soñado. Hasta la costa hay unos inacabables 70 kilómetros. Imaginen lo que puede hacer. Les aseguro que por ratos perderán la noción de dónde están. Casi al mediodía en las dunas de Ica bajo el sol del desierto. Cosas que suelen suceder con las 4x4. Si no tomas la suficiente velocidad, te empanzas en el medio. O sea, te quedas colgado en la parte central. Vamos por un océano de arena que con sus vaivenes, con sus dunas, con sus olas, nos acerca al mar. Dependencia, cerca Paracas. Llegamos a buena hora. Creo que no hay más que decir. Solo que estamos en Ica.